Hola a todas y a todas, bienvenidos otro día más a nuestro canal después de haber descansado durante unas semanitas, espero que no me lo tengáis en cuenta es que me había hecho daño por aquí, por la parte de arriba del hombro así que nada, me tomé una semanita de descanso, pero bueno, ya volvemos a tope de nuevo con nuestras rutinas de martes y jueves así que hoy os traigo una rutina de impacto, de cardio sin impacto sin material, simplemente en nuestro propio cuerpo para que sudemos, lo notemos, pero sea bastante suave recordad siempre calentar antes de hacer cualquiera de vuestras rutinas para que el cuerpo se vaya activando y evitemos lesiones y nada, como siempre os dejo por aquí mi Instagram por si me queréis seguir, en la cajita de información tenéis toda la info que os voy dejando normalmente y vamos a comenzar con nuestro nuevo vídeo, nuestra nueva rutina para seguir en esta Navidad a tope Bueno, vamos a comenzar andando, vamos a hacer 45 segundos de ejercicio y vamos a descansar unos segundillos para seguir con nuestro entrenamiento nada, como ya sabéis, hoy voy a ser un cardio sin impacto vamos con ello Chau! 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 las piernas a la espalda a la espalda venga chicos, siguiente ejercicio vamos a ir llevando nuestra pierna vamos a hacer 45 segundos con una y 45 segundos con la otra vamos a ir ¡Suscríbete! Venga chicos, nos colgamos con la otra pierna ¡Suscríbete! Vale, siguiente ejercicio chicos Vamos a hacer como un jumping jack ¿Vale? Pero sin saltar Brazos arriba Movemos la pierna de un lado a otro La 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 y 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 rebote sentadilla y rebote y 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 el ejercicio agachamos hacia el lado y hacia atrás hacia adelante hacia el lado y hacia atrás y 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